Cada palabra que sale de nuestra boca, pasa por nuestra mente o es escrita por nuestras manos, tiene el potencial para cambiar el mundo. Cada sílaba puede ser el cimiento de un destino. Nos sumergimos en un viaje de autodescubrimiento y transformación, así no podamos verlo. Y para eso estamos hoy aquí, para comprender cómo nuestro lenguaje, ese que muchas veces damos por sentado, en realidad es la piedra angular de todo lo que te rodea hoy en día. Prepárate para descubrir los secretos de la manifestación, para desentrañar los misterios de la ley de Asunción y para abrir las puertas de un nuevo universo de posibilidades. Quédate hasta el final. Las palabras, tal como las conocemos y como nos las han enseñado, representan una herramienta sumamente importante a la hora de cumplir nuestros sueños. Lo creamos o no, cada palabra que decimos tiene el potencial de dar forma a nuestra realidad y afectar nuestras emociones, así como las de los demás a nuestro alrededor. Es como si las palabras fuesen bloques, con los cuales vamos construyendo lo que queremos ser y con lo que queremos lograr. Cuando usamos palabras positivas y alentadoras, creamos una atmósfera de optimismo y esperanza, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestro entorno. Por otro lado, las palabras negativas y críticas representan bloques endebles y poco útiles, sobre los cuales será imposible construir cualquier tipo de objetivo. Esta ley está presente en todos los niveles, y quizás tú mismo hayas sido testigo de su funcionar. Si te despertaste del lado correcto de la cama, es muy posible que afrontes el día con optimismo. Que vayas camino al trabajo pensando, hoy será un gran día. Y esto se traducirá en abundancia, éxito o simplemente un paradigma distinto durante este día. Pero esto no se debe a que te hayas levantado del lado correcto de la cama. Se debe a que estás viendo las cosas desde una perspectiva positiva, lo cual en consecuencia atraerá situaciones positivas. El poder de las palabras también se extiende a nuestras interacciones con los demás. Un simple acto de bondad o una palabra de aliento puede tener un impacto profundo en la vida de alguien más, mientras que las palabras hirientes o negativas pueden causar daño y dolor. Es importante ser conscientes del poder de nuestras palabras y usarlas para construir y fortalecer las relaciones, en lugar de destruirlas. Pero para que este diálogo externo se materialice, debemos trabajarlo desde dentro. Es decir, debemos trabajar primero en nuestro diálogo interno. El diálogo interno, esa voz que habla dentro de nuestra mente, tiene un papel crucial en la forma en que experimentamos el mundo y en cómo nos relacionamos con nuestros deseos y aspiraciones. Es esencial prestar atención al diálogo interno porque, a pesar de que no lo notemos conscientemente, este es el que moldea nuestra realidad en gran medida. Quizás has sido muy duro contigo mismo últimamente, o toda la vida. La verdad es que no importa, estamos aquí para aprender. Y el diálogo interno no es algo fijo o inmutable. Puede cambiarse y transformarse con el tiempo y la práctica consciente. Al prestar atención a nuestros pensamientos y palabras internas, podemos desafiar y cambiar las creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro potencial completo. Para poder hacer esto, es fundamental cultivar una actitud consciente y proactiva hacia nuestros pensamientos y palabras internas. La conciencia plena juega un papel crucial. Observar nuestros pensamientos sin juzgarlos nos permite identificar los patrones recurrentes de autocrítica o negatividad. Una vez que somos conscientes de nuestros pensamientos negativos, podemos practicar el reencuadre positivo. Esto implica transformar los pensamientos críticos en afirmaciones constructivas y alentadoras. Por ejemplo, si nos encontramos pensando «no soy lo suficientemente bueno», podemos cambiarlo por «estoy en constante crecimiento y aprendizaje». Así no lo sientas en un principio. Adopta esta postura. Imagina que eres un actor y tu personaje es alguien exitoso, abundante y próspero. Poco a poco, te irás convenciendo de esta energía, verás que ya no estás actuando. Esas emociones en realidad son parte de ti. Esta es la clave de la ley de Asunción. No esperas a que las cosas vengan a ti. Asumes tu posición y luchas por conseguir aquello que deseas. Esa actuación no es más que una forma de convencerte a ti mismo de una verdad absoluta. Puedes lograr todo lo que te propongas. La ley de Asunción es un principio que sugiere que nuestras creencias y suposiciones influyen en nuestra experiencia de la realidad. Esta ley postula que lo que asumimos como cierto se manifiesta en nuestra vida. En otras palabras, nuestras creencias y expectativas actúan como un filtro a través del cual interpretamos el mundo y afectan la forma en que interactuamos con él. Cuando asumimos algo como cierto, nuestra mente trabaja para hacerlo realidad, ya sea consciente o inconscientemente. Si creemos firmemente en nuestro potencial para tener éxito, es más probable que tomemos acciones que nos acerquen a ese objetivo y que atraigamos circunstancias favorables que nos ayuden a alcanzarlo. La clave para aplicar la ley de Asunción de manera efectiva es ser conscientes de nuestras creencias y suposiciones subyacentes y elegir deliberadamente aquellas que nos sirvan mejor. Esto implica cuestionar las creencias negativas y limitantes que nos impiden avanzar y reemplazarlas con suposiciones positivas y empoderadoras. Reconocer las bendiciones en nuestra vida es una práctica poderosa que puede cambiar nuestra mentalidad y ayudarnos a alinear nuestras creencias. Cuando nos enfocamos en las cosas por las que estamos agradecidos, estamos cultivando una mentalidad de abundancia y aprecio que puede influir positivamente en nuestra experiencia de la realidad. Este cambio de enfoque nos permite ver más claramente las oportunidades y posibilidades que nos rodean. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que deseamos tener, nos enfocamos en lo que ya tenemos y en las bendiciones que hemos recibido. Nos ayuda a sentirnos más satisfechos y completos con nuestra vida, lo que a su vez puede atraer más cosas positivas hacia nosotros. Asimismo, utilizar herramientas como la visualización y las afirmaciones puede reforzar un diálogo interno constructivo. Estas técnicas se basan en la idea de que la mente subconsciente responde a las imágenes y declaraciones que le presentamos de manera repetida y emocionalmente cargada. La visualización implica crear imágenes mentales claras y detalladas de nuestros objetivos, deseos o metas. Estas imágenes activan nuestro sistema de creencias y nos ayudan a alinear nuestros pensamientos y acciones con nuestros objetivos. Por otro lado, las afirmaciones son declaraciones positivas y afirmativas que repetimos regularmente para reforzar creencias positivas sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Pero no estamos aquí para repetir afirmaciones genéricas y sin sentido, y por ello es importante reconocer concepto de yo soy. Este concepto resalta la importancia de las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos. La forma en que completamos la frase yo soy puede tener un impacto significativo en nuestra realidad y en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Cuando usamos las palabras yo soy seguidas de afirmaciones positivas y constructivas, estamos reforzando nuestra identidad y fortaleciendo nuestra autoimagen. Por ejemplo, si decimos yo soy valioso o yo soy capaz, estamos afirmando nuestras cualidades y habilidades y fortaleciendo nuestra confianza en nosotros mismos. Las palabras yo soy son el comienzo de muchas afirmaciones positivas que podemos utilizar para reforzar nuestra autoestima, confianza y sentido de valía personal. Ambas técnicas trabajan en conjunto para fortalecer un diálogo interno constructivo. La visualización nos permite imaginar el resultado deseado, mientras que las afirmaciones refuerzan nuestras creencias en nuestra capacidad para lograrlo. Al combinar estas herramientas, estamos enviando mensajes coherentes y poderosos a nuestra mente subconsciente, lo que nos ayuda a superar los pensamientos negativos y limitantes y a crear una mentalidad más positiva y enfocada en el éxito. Con el tiempo, estas técnicas pueden ayudarnos a transformar nuestro diálogo interno, fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos y acercarnos más a la realización de nuestros deseos y metas. Y es que la manifestación es todo un arte, es como un baile en el que nuestros pensamientos y afirmaciones se mezclan con el infinito del universo. Esta idea se basa en los principios de la física cuántica, que sugieren que la realidad no es fija ni determinada, sino que está influenciada por la observación y la participación del observador. En este contexto, nuestra realidad se convierte en una especie de baile dinámico entre nuestras creencias, pensamientos, palabras y acciones y las energías del universo. Cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones emite una cierta energía que interactúa con el campo cuántico de posibilidades, afectando la forma en que se manifiestan nuestras experiencias y circunstancias. En esta danza cuántica, somos los coreógrafos de nuestra realidad. Tenemos el poder de dirigir conscientemente nuestras energías hacia la materialización de nuestros deseos y objetivos. Sólo cuando lo entendemos de esta manera, somos capaces de dar el cambio. Aplica la ley de Asunción, conviértete y siente eso que quieres ser y verás como todo lo que deseas se hace realidad frente a tus ojos. Esto es sólo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida, pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube, donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo, con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino, además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.